098, 098 para control, indique su posición 098 Efectú de 1, 045 por indicado, efectú de 045 por indicado Si FD, si FD Y esta canción es dedicada a toda esa gente Que están por ahí colaborando y tienen su boqui-toqui 098, este es Manoli DJ Yuki Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado A veces el que menos te imagina está prestado Mira a Fulano, ¿quién lo diría? Tiene el sagrado, el policía No fija más de loco que tú eres del otro bando Yo sé que tú estás colaborando Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando Yo sé que tú estás colaborando Eso es por gusto, no métame la cara hasta cuando Yo sé que tú estás colaborando A mí tú no me engañas, tú colaboras, Rolando Yo sé que tú estás colaborando Esta canción es para todos esos falsantes Que andan por ahí guillándose de mareantes Pa' todos esos ambientales que andan dando puñalas Y al otro día na' que están de libertad Hablando que son más de pa' que nadie Caminan y parecen dueños de la calle Esta canción es para quitarte el disfraz Yo sé que todo viene a toda parte de la unidad No fija más de loco que tú eres del otro bando Yo sé que tú estás colaborando Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando Yo sé que tú estás colaborando Eso es por gusto, no métame la cara hasta cuando Yo sé que tú estás colaborando A mí tú no me engañas, tú colaboras, Rolando Yo sé que tú estás colaborando Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI Tú eres una fucking rata barata Ojalá que por metiche te puestan las patas Conmigo no que se te corre el maquillaje Tú tienes hasta grado, nada más después te traes Policía disfrazado de delincuenta y una pila por ahí Por eso es que explotan tanta gente con maní No digas que no, porque yo te vi Yo sé que tú estás trabajando con el DTI No fija más de loco que tú eres del otro bando Yo sé que tú estás colaborando Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando Yo sé que tú estás colaborando Eso es por gusto, no metas más la carta cuando Yo sé que tú estás colaborando A mí tú no me engañas, tú colaboras, Rolando Yo sé que tú estás colaborando Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI Y yo me vivo preguntando Pero no encuentro la razón De por qué si tú vive ambiente Le cogió tanto miedo a la prisión Te fue, cabrón Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI Y no digas que no, porque yo te vi Tú estabas mandando matar dicha bando jugada Tú luchas con el DTI No fija más de loco que tú eres del otro bando Yo sé que tú estás colaborando Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando Yo sé que tú estás colaborando Eso es por gusto No metas más la cara hasta cuando Yo sé que tú estás colaborando A mí tú no me engañas Tú colaboras, Rolando Yo sé que tú estás colaborando Oye, tú sabes lo que pasa Que esa talla molesta Por eso tú vives tocando Y yo nunca te abro la puerta Entendiste ahora Este es Manolo Y DJ Lukey El cibernético Con, con, con el más frenético Manolo Demasiado azúcar Cuidado, no diabético Deja algo pa'l sable Tom, 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 tom Tom, 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 tom